Bien, chicos. Primero, vamos a empezar este ejercicio de exploración del cuerpo. Ponte cómodo. Siéntate derecho en tu silla, pero no rígido. Apoya los pies en el suelo. También puedes hacerlo de pie o acostado. Apoya las manos con cuidado sobre tu regazo o a los lados. Deja que tus ojos se cierren. Respira lenta y profundamente varias veces. Inhala por completo y exhala despacio. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Siente cómo el pecho se infla al inhalar y se relaja al exhalar. Deja de lado los ruidos a tu alrededor. Piensa en tu respiración. Ahora, lleva tus pensamientos lentamente a tus pies. Piensa en cómo se sienten los pies. Tal vez quieras mover un poco los dedos y sentirlos contra los calcetines o los zapatos. Con cada inhalación, piensa en estas sensaciones. Con cada exhalación, intenta relajar los músculos. A lo mejor no sientes nada en absoluto. Tampoco pasa nada. Solo siente que tu cuerpo está quieto. Cuando estés preparado, cambia tus pensamientos a los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Observa las sensaciones en todas tus piernas. Inhala. Relaja las piernas y exhala. Si tu mente empieza a divagar, vuelve a pensar en tu cuerpo. Inhala y exhala. Piensa en las sensaciones de la parte baja de la espalda y la pelvis. Poco a poco, piensa en la parte media y alta de la espalda. Con cada exhalación, deja de lado los pensamientos tristes que puedas tener. Ahora, piensa en tu abdomen. A lo mejor, sientes la ropa. Al exhalar, relaja los músculos del abdomen. Relaja los músculos del abdomen y deja que se muevan libremente con cada respiración. En la siguiente respiración, piensa en tus manos y en las puntas de los dedos. Mueve los dedos. Si tu mente se desvía, vuelve a pensar en cómo se sienten tus manos. En la siguiente respiración, piensa en los brazos. Es posible que notes alguna diferencia entre el brazo izquierdo y el derecho. No pasa nada. Continúa respirando y dirige tus pensamientos a la zona del cuello, los hombros y la garganta. Inhala profundamente con calma. Y exhala. Cuando llegues al final de esta práctica, haz una última inhalación completa y profunda, aprovechando toda la energía de este ejercicio. Exhala por completo. Abre los ojos y vuelve a prestar atención al momento presente. Observa si te sientes más despierto y consciente. Recuerda estas sensaciones positivas para el resto del día. Y no olvides sonreír.